¿Qué tal amigos? Bueno, parece ser que la fábrica de la tele se va a reestructurar y ya sabemos lo que va a pasar con esas 150 personas que, bueno, al final se quedan sin trabajo, van a otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con esas 150 personas? Bueno, pues según Marín Esnal vamos a ver ahora el extracto. Por lo visto parece ser que va a hacer un ERE, es decir, que me imagino que Oscar Cornejo y Adrián Madrid no tienen el dinero suficiente como para hacerse cargo de todo el dinero que les ha deuda con el contrato que tengan cada persona, ¿no? No entiendo muy bien cuando Mediaset acaba con la fábrica de la tele, me refiero, cuando acaban los contratos o los interrumpe, no entiendo de qué forma se ha hecho. Es decir, si teníamos firmado, por ejemplo, con cada programa X tiempo, me imagino que ese X tiempo, de alguna manera Mediaset, habrá tenido que indemnizar o pagar a la fábrica de la tele de alguna manera. Entonces no entiendo lo del ERE, sinceramente es algo que no entiendo. Entiendo que si una productora tiene firmado un contrato con Mediaset durante X tiempo y se termina unilateralmente por parte de Mediaset, quiere cortar ese contrato, creo que debería de haber pagado el tiempo que le restaría de contrato, ¿no? Es lo que entiendo. O sea, no sé si hubiera alguna cláusula extraña, pero bueno, vamos a ver los clips. Gracias a Paola Calvo, seguidla en Twitter y vamos a ver qué es lo que dice. Ha puesto como excusa Oscar Cornejo, lo tengo aquí apuntado, ha dicho literalmente chicos, la empresa va a reestructurarse. Esas son las palabras de Oscar Cornejo. Claro, entonces con eso está dando a entender. Aparte que ya ha dicho claramente que el programa Focus va a desaparecer, también, que tampoco se ha mencionado nada del asunto, y ha dado a entender que a Socialite no le queda mucho. Es lo que ha dado a entender. A ver, Socialite está clarísimo que al igual que Sálvame y Sábado de Luz, Viernes de Luz, lo que sea, el de Luz, está clarísimo que Socialite es más de lo mismo. Yo entiendo que Socialite va en el pack de desaparición. Casi diría que para el poco tiempo que trabajan las noticias, yo creo que son las más manipuladas del mundo, las de Socialite. Y no por lo de los carteles, o sea, es que te pones a verlo todos los sábados y domingos y dicen, es increíble como una noticia, incluso dan a Oregón, la tergiversan, le dan la vuelta y ya luego te sacan de la manga una noticia, yo qué sé, de cualquier Socialite de medio pelo, pero con la razón de darle la vuelta y agrandarlo. No sé, sinceramente, lo de Socialite es lógico, ¿no? Lo de todos mentiras sí que es verdad que lo veo un poco más complicado, porque es un programa que, bueno, sí que es verdad que se escapa un poco de todos los programas del cotilleo, tiene que ver con la política, tratado con ironía, con humor, y veo yo que ahí todos mentiras, pues, se puede salvar, ¿no? O se podría salvar. Eso es lo que me cuenta la persona que ha estado en la reunión, ¿vale? Que de momento se va a mantener todo es mentira, y que ha dicho que la empresa a partir de ahora va a reestructurarse, no sé si en esa reestructuración es cuando el ERE aplicará algún tipo de desconozco, me encantaría tener más conocimientos porque he intentado ponerme en contacto con una persona que maneja desde, y en este caso concreto no sabe decirme más, por eso no sé contar más allá. Acabas de mencionar que sale en esa reunión que de momento todo es verdad, todo es mentira. Todo es mentira, de momento, de momento. Yo creo que todo es mentira, insisto, un programa que, bueno, sí, es que el de la fábrica de la tele hay que acabar con la fábrica de la tele. Bueno, vale, sí, no, es verdad, pero qué culpa tiene el Risto Mejide y su equipo, Marta Flitsch, su equipo, los cámaras, los reporteros que están por detrás, que no están haciendo, no están haciendo mala televisión. Otra cosa es que os guste más o menos el programa, pero es verdad que, bueno, están tratando el tema de lo que es la política de otro tono, con humor, con ironía, a ver qué tiene que ver como para también querer eliminarlo. En ese sentido, pues bueno, yo sí que lo mantendría. ¿Que la fábrica de la tele debe de desaparecer? Sí, pero en un principio, no sé, yo, mientras que desaparece y no desaparece, porque yo creo que eso está abocado al fracaso por lo de la operación de luz y demás, mientras que desaparece y no, hay ahí muchas personas trabajando en todos mentiras, que ellos no han hecho nada, no tienen nada que ver con lo que ha sucedido con Sálvame y es verdad que pagarían justos por pecadores, ¿no? En mi opinión. Una alusión a Socialité, por lo que veo. Te lo acabo de contar, que ha dado a entender que no, que no, que poco. Es que a mí lo que me llega es que todo es mentira este y Socialité está sumido ya que va afuera. A mí lo de todo es mentira, no, pero lo de que a Socialité no le queda mucho. Hombre, Socialité es de, o sea, eso Socialité es de cajoncísimo que Socialité va afuera, pero vamos. Es que no tendría ningún sentido que siguiera Sálvame y el de Luz y Socialité se salvaría. Es que no tendría ningún sentido porque es lo mismo, ¿no? Pero ninguno, ningún sentido. No hace falta tampoco estudiar un matcher para saber que Socialité va afuera, pero yo creo que a mí me dijeron que todo es mentira también. Dudo, 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 desconozco a este tipo. A mí lo que más me preocupa, volviendo al tema del ERE, que es lo que más me preocupa, porque al final, qué caraduritas, o sea, al final Óscar y Adrián Madrid están podridos de dinero, entiendo. Entiendo que ellos tampoco se quieran ver lo menos perjudicados posibles dentro de esto, pero me parece. Porque la fábrica de la tele, y sabes que hay una cosa que no puedo contar aquí y que no la podemos contar, pero es que actúan siempre igual. Pero tienes que contarlo ya de aquí a la semana que viene, ¿eh? Bueno, X, pero sí. O sea, actúan siempre de la misma. Yo aquí reduciendo la fecha. No, me refiero que actúan siempre de la misma manera. Si están podridos de dinero es precisamente porque si tienen cuatro personas y una falla, van a dejar esas tres, no van a contratar a nadie. Si pueden cubrir con tres, lo que hacen ocho, lo van a seguir. Y si ven que funciona, lo mantienen. Entonces, funcionan así. En socialite, los sueldos son muy bajos. Desconozco si ahora que editarán pérdidas o no sé qué harán a nivel administrativo legal para justificar este ere. Vaya las prácticas que tienen, ¿eh? Vaya las prácticas que tienen. A ver, esto al final tampoco es que sea algo de la fábrica de la tele. Esto es de la... Bueno, cualquiera que me estéis escuchando estaría diciendo, Enrique, pero eso no es de la fábrica de la tele. Mi empresa también. Si falta alguien, nos tenemos que comer marrón entre los tres o cuatro que habemos. Bueno, la verdad que al final pocas, pocas empresas, la verdad, son de... Oye, falta uno, vamos a avisar a alguien que os soporte un poquito y os asesore, os ayude y tal. Porque intuyo que no todo el mundo puede hacerlo, pero lo han comunicado ya. Entonces, es un eufemismo como en plan, a la calle. Van a reubicar, también lo tengo aquí apuntado, algunos. A muy pocos del equipo. A muy pocos. Estamos hablando del tipo de trabajadores, no de los famosos. Sí, sí, sí. Hablamos de trabajadores. De las cámaras. Estamos hablando. Bueno, pues ojalá, ojalá que puedan reubicar a unos pocos de trabajadores. Pero ya os digo que, es lo que dice Marina, están podridos de dinero. Pero ellos, si hay triquiñuelas legales para hacer un ERE, porque pueden demostrar que va a haber pérdida. Evidentemente, si el 98% de la facturación del año 2022, que es una noticia que os leí ayer, el 98% de la facturación que tenía la fábrica de la tele dependía de Mediaset, el 2% fuera de Mediaset, imaginarse, ¿no? Lo que es la facturación de 33 millones de euros, si no recuerdo mal, el año anterior. Evidentemente, pues, entiendo que al faltarle eso, se puede hacer un ERE perfectamente. Yo creo que está más que demostrado que si el 98% de tu trabajo adquirido, facturado, lo has perdido, no tienes cómo soportar a esos trabajadores. Entonces, entiendo que sí, que ellos, una productora que han ganado mucho dinero, que seguramente estén pocillos de dinero, como dice Marina Enal, y podrían pagarlo, pero ellos habrán dicho, bueno, habiendo triquiñuelas legales, nosotros hacemos un ERE y nada, que pague el gobierno la parte proporcional y nosotros lo menos posible. Lo que no entiendo es lo que os he dicho. Mediaset acaba con la fábrica de la tele, pero ¿qué cláusula tendría como para haber acabado sin pagarle el año, los dos años de contrato, el tiempo que le quedase a cada programa, ¿no? Imaginarse que con Salva me tendrían firmado hasta el año 2024. Oye, pues, me imagino que eso se debería haber pagado, ¿no? O había alguna cláusula para que Mediaset se haya lavado las manos y haya de un plumazo eliminado esto, ¿no? No, la verdad que no lo entiendo muy bien. Aquí, ahí creo que nos falta información, porque creo que sí, que es verdad que Mediaset, por mucho que queramos que acabe la fábrica de la tele, pero realmente tendría algún tipo de contrato de duración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a una subcontrata tú no le pagas el tiempo de contrato y ahora esas 150 personas, insisto, detrás de las cámaras, que ya no estamos hablando de los colaboradores, ¿qué pasa con esas personas? ¿No se les paga un dinero? Van a mujeres y se quedan en la calle, ¿no? Por una decisión de los jefes de haber hecho en los últimos años ciertas triquiñuelas, ¿no? En fin, lamentable. Bueno, mi gente, hasta aquí el clip. No sé más o menos si comentaron algo más interesante. Bueno, estaré pendiente de a ver si hay algo más. Y nada, mi gente, comentad, likes, suscripción totalmente gratuita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.